Médico, fontanero, periodista, camarero... Hay cientos de trabajos que todos conocemos, que sabemos cuál es su función y cómo prepararnos para llegar a conseguirlos. Pero además de todas estas profesiones comunes, podemos encontrarnos con tareas que nunca hubiésemos pensado que podrían ser remuneradas. En Hazte la Lista hemos investigado y te traemos 10 cosas increíbles que no sabías que podían ser un trabajo. Para que tú te lo pases bien en los parques acuáticos, hay alguien que tiene la durísima tarea de comprobar que estos toboganes por los que te tiras son seguros, que tienen una altura y una velocidad adecuadas y, sobre todo, divertidos. Sí, hay personas a los que les pagan por recorrerse los parques de todo el mundo para tirarse por toboganes acuáticos. ¿Qué habrá que poner en el currículum? ¿Que nos gusta pasarlo genial? ¿Que tenemos una técnica espectacular en descendimiento de toboganes? ¿O valdrá con una foto de esas que te hacen en el mismo parque en plena bajada y que luego cuestan una pasta? Otro duro empleo en el que una pobre gente se sacrifica para que tú solo veas un resultado estupendo es el de inspector de patatas fritas. ¿Y qué hace un inspector de patatas fritas? te estarás preguntando. Pues para empezar, que estén crujientes y bien hechas, después fijarse en las que no lo están y retirarlas. Si tienes entre 18 y 45 años, pesas entre 90 y 120 kilos y tienes buena vista, puedes intentar optar a este trabajo. Ganarás alrededor de 1.800 euros al mes, aunque la felicidad que te va a proporcionar no está pagada. A veces los famosos están demasiado ocupados siendo famosos como para preocuparse de las pequeñas cosas cotidianas de los mortales. Un ejemplo de ello es Lenny Kravitz, que hace años contrató a un hombre únicamente para que le liase los cigarrillos. Si tienes práctica, solo tienes que buscar qué famosos son los que más fuman y proponerle ser su liador de confianza. Aunque sea solo por ver la cara de tu madre cuando le dices que te ganas la vida gracias al tabaco. Imagínate que te encuentras al amor de tu vida, te casas, te vas de luna de miel y el hotel donde te hospedas no tiene wifi o su piscina es demasiado pequeña. ¡Qué horror, ¿verdad? Pues para eso existe el puesto de testeador de lunas de miel, para que a ti y a tu pareja no os falte de nada. Ahora hay lista de espera para apuntarse a este maravilloso trabajo que consiste en visitar hoteles de 5 estrellas de todo el mundo y por el que se cobra unos 20.000 euros por 6 meses. Pero hay que alabar la inteligencia de quien lo inventó porque es bastante probable que sea uno de los mejores y más deseados trabajos del universo. ¿Pensabas que todas las pelotas de golf perdidas a causa de un lanzamiento demasiado fuerte se quedaban en el limbo? Esas son muchas pelotas y no se pueden desperdiciar, que cuestan un dinero. Eso debió pensar Jim Ray en el año 1971, cuando decidió adentrarse en uno de los lagos que había en una pista de golf y se encontró miles de pelotas blancas al fondo. Probó suerte con el dueño del campo diciéndole que le pagase por cada pelota encontrada y vio que podía sacar un dineral. Y lo que empezó como una prueba de un día, acabó convirtiéndose en un negocio del que vivió el resto de su vida. Desde entonces muchos vieron que podían ganarse el pan siendo rescatadores de pelotas de golf, un trabajo por el que actualmente se puede llegar a cobrar 2.000 dólares al mes. Jim Ray fue realmente un visionario dentro del mundo del golf, y eso que jamás aprende a jugar. El papel higiénico es un producto muy sencillo que tiene una función muy clara, por lo que si fallan eso, fallan todo. Y por eso existe la profesión de probador, porque algo tan básico para la vida diaria no puede llegar de cualquier manera a manos del pueblo. Los probadores de papel higiénico tienen que comprobar su tacto, su olor y su eficacia, y las empresas saben que es una función vital para la buena venta de su producto, por lo que les pagan bastante bien, entre 27.000 y 44.000 euros al año. Lo que está claro es que hay que estar eternamente agradecidos a esas personas cuyo trabajo es velar por la buena salud de nuestros traseros. Este es otro de esos trabajos que existen gracias a que hay personas demasiado millonarias como para permitirse pagar por ellos. Hace unos años David y Victoria Beckham decidieron llenar a sus cuatro hijos de regalos, pero menos mal que se dieron cuenta a tiempo de todo el tiempo que iban a perder los pequeños en abrir los paquetes, porque así pudieron contratar a una persona que lo hiciese por ellos. Les privaron de la emoción que supone romper el papel de regalo para saber cuánto antes que hay dentro, pero a cambio esos niños tuvieron cinco segundos más para disfrutar de cada regalo. Cinco segundos multiplicados por decenas de paquetes, que le costaron a los Beckham 1.800 euros que cobró el desenvolvedor. Pero ya sabes lo que dicen, los regalos están envueltos. ¿Quién los desenvolverá? El desenvolvedor que los desenvuelva, buen desenvolvedor será. Esto es parecido a lo del papel higiénico. Las camas tienen una función muy definida, que es proporcionar comodidad a quien la usa para poder dormir. Y si no cumple con esto, es una mala cama. Pero no hay que obviar la realidad. Las malas camas existen y aparecerán en tu nuevo piso de estudiantes cuando menos te lo esperes. Así que aquí tienes una opción para dormir bien y no solo no perder dinero comprándote un colchón nuevo, sino ganarlo con uno de los mejores trabajos del mundo, probador de camas de lujo. ¿Y qué tendrías que hacer? Simplemente viajar por distintos países y dormir durante unas horas para luego contar tu experiencia. ¿No es maravilloso? Como siempre, los chinos han sido más listos que el resto del planeta y han llegado antes que nosotros a una situación súper lógica. Tu grupo favorito actúa en tu ciudad. Tú quieres estar en primera fila, pero ¿tienes que trabajar hasta casi la hora de la apertura de puertas? ¿O quieres comprar unas entradas para el partido de tu equipo, pero te da pereza tener que esperar varias horas? No te preocupes, ahora puedes pagar a alguien para que haga la cola por ti. Era así de sencillo y no nos dimos ni cuenta. Hay algo que es universal para cualquier persona, sea del país que sea, del género que sea y del estatus social que sea. Y ese algo es el domingo. El domingo no es un día, es un estado emocional en el que debería ser obligatorio por ley tener pizza, pelis, manta en invierno y aire acondicionado en verano, un poco de chocolate por si fuese necesario y una persona que te toque el pelito. Antes necesitabas establecer un vínculo con alguien, sentir un mínimo de afecto hacia esa persona o quizá hasta amor. Pero ahora, el futuro ya está aquí y solo tienes que tener un sueldo que permita pagar a un acariciador profesional para disfrutar del domingo que te mereces. Seguro que hay más trabajos tan extraños como alucinantes que se nos han escapado. Si los conoces, cuéntanoslo. ¡Gracias!